Muy buenas a todos, soy Verse chicos y os traigo el primer juego indie de terror Y bueno dirá la gente, pero que es esto Verse? Pues os comento, ayer por Twitter estuve preguntando de que si os interesaría de que subieran los juegos indie de terror Que andamos jugando Joy Down en los lives y me dijeron que los subiera y tal Pues yo he decidido hacer como una sección en el canal dedicándole un vídeo a X juego para explicaros como funcionaría Y poneros el link directamente de Descarga al juego Como también comentar que se me ha jodido el micro, si me escucháis un poco extraño es por eso Y bueno estoy con otro, el de la webcam vamos Y bueno eso, deciros de que vamos a hacer esto en el canal Pues si vamos a los, por ejemplo voy a jugar a tal juego en live O Tom va a jugar a X juego indie en live que sea gratuito Porque los piratas no se pueden subir obviamente Así que yo haré un vídeo en el que estará todo explicado con el link y lo que haga falta vamos Así que espero que os haya gustado, que apoyéis esta sección y que disfrutéis de que sufráis con nosotros también Que también está bien que los demás se joden un poquito ¿no? Así que bueno espero que os guste y ya sabéis, dadle like para que suba más juegos Comentadme que os parece, si os parece una buena idea Si creéis que no os gusta, aunque dudo Yo creo que es interesante para todos ya de facilitaros no tener que buscar por internet Y por páginas extrañas, juegos que a lo mejor no encontráis o que os bajáis cosas que no son fiables Si venís directamente aquí lo vais a encontrar, vamos que funciona 100% y al alcance de un click Bueno espero que os guste, ya sabéis Ahora sí, like y favoritos, bueno favoritos ya no importa con que des, like ya Como para saber que os ha gustado esto ya es suficiente Así que un abrazo y hasta la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!